Meteora es una línea de vida horizontal portátil en acero inoxidable con absorvedor e indicador de pretensión y activación diseñada para dos usuarios. Para usar la línea de vida Meteora, inspeccione visualmente todos los componentes para verificar que no se presentan defectos que puedan afectar su resistencia o funcionamiento. Determine la ubicación de los anclajes, evalúe su resistencia, la longitud del tramo y el espacio libre requerido. Instale el extremo de la línea en donde se encuentra el absorvedor al punto de anclaje. Extiende el tensor al máximo conservando mínimo 4 filetes a la vista en el interior del cuerpo del tensor. Tire firmemente del cable cerca al tensor intentando eliminar la holgura. Ajuste los prensacables a una distancia máxima de 20 cm procurando colocar las tuercas al lado contrario del cable libre. Ajuste el cable girando el tensor en el extremo opuesto del sistema, asegurándose de que no haya peso alguno en el cable. Se debe impedir que gire la mordaza libre para evitar que el cable se tuerza. No se debe tensar en exceso del cable. Una vez instalada la línea Meteora portátil, debe ser inspeccionada por una persona calificada. Para retirar el sistema de extensiones haciendo uso de la llave, desenganche los extremos y guarde la línea de vida Meteora portátil.